...con el 98 de partido, por la interrupción sobre todo de Salvi, de la atención a Salvi y de la jugada anterior también. Mira, en eso ha acertado Alverola. En la pregunta, mira, algo tiene que acertar, Olivera también. Hay final del tercer cuarto para el San Pablo Burgos en Atenas. 68-49 más 19 para los de Joan Pella-Roya, que están realizando un partido espectacular y que llevan 15 de 30 en tiros de 3, al 50%, así imparables. ¿Te he preguntado ahí algo de público o ni el dato? Está ante Tocumpo, esa puerta cerrada, pero está Yanis ante Tocumpo invitado, que es fan de la ECA y le va fenómeno, le va como en los play-offs, igual.